¿Cómo va la vida? ¿Más Harry Potter? Bien. Estábamos hablando de Dementores y ahora vamos a hablar de un hechizo maravilloso que creo que todos nosotros deberíamos tener. Espectro Patronum. Dentro de Harry Potter hay un hechizo que le enseña un profesor a Harry que sirve para cuando atacan los Dementores, cuando ataca la depresión. Y se llama Espectro Patronum. Y es ponerte en contacto con un recuerdo, con una idea, no sólo alegre, sino realmente alegre. Una idea que realmente no sabes por qué, pero no te queda más remedio que sentirte feliz y en paz con la vida cuando escuchas eso, cuando piensas eso, cuando sientes eso. Todos nosotros tenemos algo así, o a lo mejor son un conjunto de cosas y que nos conectan con la vida. Todos lo tenemos. Es muy importante rescatarlo y tenerlo ahí por si aparecen emociones realmente tristes, realmente fúnebres dentro de nuestra cabeza. Porque tenemos que intentar mantener una cuerda de seguridad que nos ate a una realidad mucho más completa. Porque cuando estamos metidos dentro de una depresión, es como que te has caído al océano, a un océano vacío, enorme, gris, profundo, y el barco se va alejando. Ese barco o esa tierra que nos conectan con la vida se van alejando. Es muy importante mantener esta cuerda para que no nos perdamos. Y ese es el hechizo de Espectro Patronum. Vete atrás en tu memoria, piensa un poco. ¿Qué es lo que hace que sonrías sin tener motivo? ¿Qué es lo que te hace pensar o sentir en el corazón y en todo tu cuerpo que la vida es simplemente, inexplicablemente, algo que merece la pena? Esto no se hace con la cabeza, se hace con el corazón, se hace con el espíritu, se hace con el alma. Ponte en contacto con eso tuyo. Algunas personas me dicen que es una puesta de sol de cuando tenían seis años en una playa determinada donde se sintieron muy cómodos y completamente protegidos. Otras personas me dicen, me siento así cuando oigo determinada música. Otras personas me dicen, me siento así cuando estoy corriendo en medio de un partido con una pasión inmensa. Todo el mundo tiene algo. Algunos somos de ideas, de arte, de movimiento, de paladar, de olfato. Por eso, vete a tus sentidos, investiga cuál es tu espectro patrono tan importante, tan maravilloso y de este fantástico libro del que sabremos algunas cosas más. No olvidéis, este es vuestro canal, podéis pedir el vídeo que queráis. Para eso estoy, para contestar preguntas encantada de tres minutos para entender. En tres minutos tendréis la respuesta. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!